Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a hacer otro pequeño vídeo acerca de impresión 3D. Recuerden que estos vídeos son de un principiante a otro principiante. Si tú ya eres avanzado, entonces te invito a que nos dejes algunos tips porque aquí estamos aprendiendo. En el vídeo pasado te mostré cómo bloquear algunos soportes cuando estás haciendo la impresión de algún casco o algún domo. En este vídeo voy a hablar acerca de la densidad de los soportes porque también ahí te puedes ahorrar algo de dinero y tiempo y también un dolor de cabeza a la hora de quitar esos soportes de tu impresión. Así que vamos a empezar. Y este fue uno de los primeros cascos que hice, pero nunca le moví a la densidad del soporte. Este venía en 20% que es lo que te marca el programa cuando lo empiezas a usar por primera vez. Y entonces este es tan denso, tan sólido que incluso quitarlo va a ser un dolor de cabeza. Ni siquiera intenté, bueno sí intenté, pero no se pudo. Entonces pues así lo dejé y pues quieras o no, esa es pérdida de material. Y entonces aprendí que puedes bajarlo incluso hasta un 4% y no tendrías problema. Por ejemplo, ahí está un 4%. Incluso aquí, nuevamente, ahí fue el bloqueo del domo, de los soportes del domo. Pero también no hay que bajarlo tanto. Por ejemplo, aquí lo bajé, me parece que al 2%. Y aparte de que es un casco más grande que este, es el mismo, pero al 50%, al 100%. Aquí lo bajé al 2%, creo que fue al 2%. Y este soporte era muy importante, pero al ser tan delgado, tan débil, pues se movió. Y entonces la pieza que se necesitaba hacer la impresión sobre ese soporte, pues no quedó bien. Aquí sí se alcanza a ver bien, es como una pequeña punta. El soporte está bien porque fue hecho al 4%, aquí al 2%. Entonces vamos a pasar al programa de Cura y vamos a ver en dónde le tienes que mover. Muy bien, aquí ya tengo el programa, tengo un archivo que es el casco que te acabo de mostrar. Y pues aquí lo tengo a 0.2% con un 20%. Y aquí le das a soporte, aquí le pones una palomita para que te los pueda hacer. Se los puedes quitar si piensas que no los necesitas, pero en un casco hay muchas áreas donde sí las necesitas. Entonces, soporte. Voy a ir aquí donde dice Custom y voy a bajar hasta donde dice soporte. Aquí en esta área me va a marcar la estructura, te aparece que es normal. Aquí también le puedes cambiar, pero yo no le he cambiado ahí nada. El ángulo donde empieza a ser el soporte, cuando el archivo dice, cuando este ángulo es más de 45 grados o 45 grados, entonces ahí es donde voy a poner un soporte. Ahí le puedes mover incluso hasta 50 lo he hecho sin problema. Y luego hasta aquí abajo me aparece la densidad del soporte. Me aparece 20%. La primera vez que empecé a usar este programa me aparecía en 20%. Yo no sabía que podía moverla ahí, ni siquiera sabía que existía. Y entonces así es como hice la impresión de ese casco de Iron Man. Voy a ponerle aquí Slice y vamos a ver cuánto tardaría con un 20%. Muy bien, aquí ya hizo pues lo que necesitaba hacer el programa. Me aparece dos días, 12 horas, 47 minutos. Y nos marca 381 gramos de filamento o que es lo mismo a 127.58 metros de filamento. Esto es con los soportes con una densidad de 20%. Yo te recomiendo que pues vayas bajándolo poco a poco y veas cómo funciona con tu máquina. A mí me ha funcionado bien con 4%. En ese que te mostré lo bajé incluso al 2% y fue demasiado porque en esa punta que necesitaba pues fue muy débil y entonces se movió mientras estaba haciendo la impresión. Y entonces esa pequeña parte no salió bien. Entonces aquí le voy a mover al 4% donde dice Support Density. Y vamos a ver cuánto va a tardar y qué tanto nos ahorramos. Muy bien, aquí ya nos aparece que se tardaría un día con 18 horas y 27 minutos. Necesita 242 gramos de filamento que es lo mismo a 80.98 metros. Entonces ahí pueden ver la diferencia. Este es un casco, lo reduje al 50%. Pero entonces imagínate si estás haciendo un casco al 100% cuánto filamento te puedes ahorrar y tiempo. Y aparte cuando estás intentando quitar los soportes a veces es un dolor de cabeza si es al 20%. Entonces ahí también te vas a ahorrar tiempo. Nuevamente te sugiero que pues lo cheques con tu impresora, que le vayas bajando poco a poco. En las que yo tengo son tres modelos. Las que tengo es la Ender 3B2, la Ender 5 Plus, la CR10 Smart Pro y la he bajado al 4% y han funcionado muy bien. Entonces pues bueno, espero que con la tuya también ahorra un poco de tiempo y un poco de dinero. Espero que este video te haya sido de utilidad. Recuerda, estos videos son de un principiante a otro principiante. Si tú ya eres un avanzado, entonces te invito a que nos dejes algunos tips porque pues estamos aprendiendo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Vámonos. 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 ¡Suscríbete!